Muy buenas tardes a todas y todos por estar aquí. Les agradezco muchísimo el participar con nosotros. Quiero comentarles que el motivo de esta reunión es porque he recibido muchísimas preguntas de todos ustedes acerca del INSS bienestar, de dónde vienen los recursos, si vienen de los recursos de las cuotas obrero patronales. Hay muchísimas dudas acerca de este INSS bienestar que tiene muchísimos años de existir y simplemente es un proyecto que se está mejorando y además que está tratando de crecer, pero lo que debe de quedar muy claro es que los recursos y ya no los explicará y quiero darle la bienvenida y quiero agradecerle a la doctora Gisela Juliana Lara Saldaña por estar aquí, por asistir a esta reunión y por explicarnos exactamente cómo funcionará todo, de dónde van a provenir los recursos que se emplearán para el INSS bienestar y dejar claro que por ningún motivo se tocarán los recursos de las cuotas obreros patronales. Doctora, yo le agradezco muchísimo su tiempo, le agradezco muchísimo su disposición y pues sin más preámbulo le quiero ceder la palabra a nuestro secretario licenciado Guillermo Romero para que para que les platique un poquito la semblanza de la doctora Gisela Lara Saldaña quien nos acompañará este día en esta reunión a la cual de verdad le agradezco muchísimo doctora que esté con nosotros y pues le damos para adelante Memo, te cedo la palabra, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Vamos a darle seguimiento a la reunión. Gisela Juliana Lara Saldaña es de Tula, Tamaulipas, nació el 18 de septiembre de 1956, cursó la licenciatura como médico cirujano en la Universidad del Noreste en Tampico, Tamaulipas y la especialidad de administración de hospitales en la Escuela de Salud Pública de México. En su actividad médica administrativa, fungió como médico especial de grupo en en IMSS con Plamar, actualmente IMSS Bienestar de Tamaulipas, coordinadora de investigación en el grupo materno infantil del IMSS, asesora médica zona de IMSS en Tamaulipas, trabajó también en la Secretaría de Salud de San Luis Potosí como jefa del departamento de la coordinación de apoyo jurisdiccional, jefa de la oficina del programa de salud materno infantil y jefa de la jurisdicción sanitaria de Matehuala de de mil novecientos noventa y una dos mil tres, fugió como tesorera de la sociedad médica de Tula, Tamaulipas. En el dos mil tres, tomó protesta como diputada federal por la cincuenta y nueve legislatura, donde donde durante la cual fue integrante a las siguientes comisiones, salud, seguridad social, equidad, género, y especial para la cuenta de juros, y especial para dar seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos de los braceros. Tras iniciar su trayectoria profesional en mil novecientos ochenta y dos, en el programa IMSS, Coplamar, posteriormente IMSS Solidaridad, IMSS Oportunidad, IMSS Prospera, y actualmente IMSS Bienestar. Se incorporó a las oficinas centrales en dos mil siete como coordinadora de acciones comunitarias. A partir del primero de diciembre del dos mil dieciocho, Lara Saldaña asume el cargo del titular nacional del programa IMSS Bienestar, con la entrada de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, puesto que ocupa hasta la fecha. IMSS Bienestar es un programa del gobierno federal, administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que proporciona servicios de salud a la población sin seguridad social del país, que habita en zonas rurales o urbanas, marginadas, que actualmente tiene presencia en diecinueve entidades federativas. Hablando de programas IMSS Bienestar, pues cumple cuarenta y tres años de existencia, el veinticinco de mayo del veinte veintidós, IMSS Bienestar cumple cuarenta y tres años de trayectoria ininterrumpida dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, periodo en el que ha consolidado su red de servicios de salud para construir el bienestar social de las personas al otorgar atención médica y medicamentos gratuitos a la población sin afilación a servicios de salud. Mucho se ha especulado que este programa mermará la atención médica y consumirá los recursos del INSS, pero estas ideas están fuera de la realidad. Actualmente el programa IMSS Bienestar tiene alrededor de veintiséis mil trabajadoras a nivel nacional, entre personal médico, de enfermería, paramédicos, nutricionistas, trabajadoras sociales, administrativos y personal que integra a la acción comunitaria que coopera con el presupuesto federal independientemente, hasta el mes de marzo del dos mil veintidós el programa tenía presencia en diecinueve entidades federativas y atendía en zonas rurales o urbanas marginadas. A partir de abril, IMSS Bienestar asumió el reto de convertirse en la piedra angular de la transformación de los servicios de salud médico. Dicho proceso consiste en establecimientos de un modelo único de atención con enfoque preventivo, construido en conjunto entre el personal de salud y la acción comunitaria, de tal forma que se homologue la atención médica a partir de fortalecimiento de cuatro rubros principales, infraestructura, recursos humanos, medicamento y equipamiento. El programa IMSS Bienestar ha demostrado en sus más de cuarenta años ser el modelo idóneo para la transformación de los servicios de salud. Por ello, el gobierno federal a través del IMSS trabaja para avanzar en la implementación de este modelo, el cual inició formalmente el primero de abril del dos mil veintidós en Nayarit, con el fortalecimiento de cuatro rubros, principalmente infraestructura, recursos humanos, medicamentos y equipamientos. Este proceso consiste en homogenizar la atención a la salud que reciba la población a través de servicios estandarizados para la administración de los recursos y la prestación de servicios. Así que 15 estados ya están expresados su voluntad de ser contemplados para la incorporación de ellos. Cuatro ya iniciaron en el proceso, en Nayarit, la primera entidad en adoptar el esquema IMSS Bienestar, que ya opera en hospitales de segundo nivel y unidades de primer nivel de atención. Por su parte, Tlaxcala y Colima firmaron el pasado veintiséis de abril y dieciocho de mayo, respectivamente, el acta de integración de la mesa de transición para la implementación del programa en dichas entidades. Por su parte, el Estado de Sonora llevó a cabo la firma del convenio en el marco para la transformación de los servicios el pasado veinte de mayo. Hasta el momento, dentro del plan de salud para el bienestar, se ampliará la cobertura de atención médica de 15 estados de la República, Baja California, Sur, Campeche, Ciudad México, Colima, Durango, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Para la operación en sitio IMSS Bienestar, proporciona atención médica integral y oportuna con un enfoque preventivo que es sólido por el trabajo conjunto entre el personal de la salud y la organización comunitaria en el plan de extender el modelo IMSS Bienestar para que se otorgue servicios médicos gratuitos, no sólo a las comunidades rurales, sino a las zonas urbanas y semiurbanas, se debe a la consolidación y experiencia en el programa, así como la solidez que lo ha caracterizado durante cuarenta y tres años. En la primera sesión de nuestro Comité de Seguridad Social, la doctora Gisela Juliana Lara Saldaña, titular del proyecto IMSS Bienestar, nos acompañará en sesión virtual para comentar más detalles del programa, por lo que le damos la más cordial bienvenida a la doctora. Vamos a continuar con el programa, con el orden del día, el desarrollo del tema a cargo de la doctora Gisela Juliana Lara Saldaña, titular de la unidad del programa IMSS Bienestar. Bienvenida, doctora, y le damos el uso a la voz. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Qué bueno que tengo el gusto de estar con ustedes, este, y que me hicieron el favor de invitarme. Agradezco mucho al licenciado Guillermo, por supuesto, este, secretario general de la Comisión de Seguridad Social en la Confederación de las Cámaras Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, y por supuesto también al ingeniero José Héctor Tejada, que es consejero propietario en el Consejo Técnico, y presidente de la Concanar Consecutores. Pues bueno, atendiendo esa invitación, y después de toda la explicación que dio del modelo, ¿qué quieren que les diga? Porque de algún modo, este, creo que fue tan amplia su su exposición, que creo que parte de lo que yo iba a decir, usted ya lo abordó. Yo sí lo que quiero que que de algún modo, este, dejar plasmado aquí, si este, si creen que un veniente, que sé que tienen mucha audiencia, y no sé cómo estamos de tiempo, pero a lo mejor, muchos de los agremiados tienen familias, o tienen parte de su familia, en algunas localidades donde no necesariamente existe la seguridad social, y valdría la pena que el modelo lo conocieran así de rapidísimo, qué es lo que hacemos, por qué nos voltearon a ver, por qué el presidente de la república pensó que el modelo de atención integral a la salud, que maneja el bienestar, podría ser la piedra angular. Creo que una de las cosas que al señor presidente le llamó la atención más del modelo, en el recorrido que hicimos por los ochenta hospitales del programa de bienestar, de el mes de junio, octubre del diecinueve, él se dio cuenta de que había mucha participación de la población, y creo que tenemos que transitar hacia allá, hacia la medicina preventiva. Nos hemos enfocado tanto en la atención asistencial, en la atención médica, que él cuando veía los hospitales, y veía cómo estaba cuestionado los trabajadores del programa con la comunidad, sí le llamó la atención, y dice, eso yo no lo veo ni en la Secretaría de Salud, ni lo veo en las demás áreas de la salud. Yo lo veo mucho aquí con ustedes, se saben el nombre de los pacientes, se saben el nombre de los voluntarios, saben cuántas embarazadas tienen en cada consultorio, saben hasta dónde vive ese niño que de algún modo no ha venido a su control del peso, porque eso no pasa en la ciudad, las ciudades son difíciles de manejar, nosotros estábamos siempre presentes en lugares un poco más cerrados, y aunque cuando llegamos con un hospital se convierte en un polo de crecimiento, pues no deja de ser el mismo personal, población, ahí de la comunidad, que eso nos permite ser muy cercanos a la población. Entonces yo quisiera presentarles así, de manera mucho, muy rápida, este, cómo funciona el modelo, y por qué van a ser las bases de lo que esperamos, que sea el cómo debemos de cuidar y atender a la población, y tratar de migrar un poco más a la, hacia la parte preventiva. No va a haber dinero que nos alcance si no empezamos a trabajar en la prevención. Este país no deja de crecer, y las necesidades cada vez son más, y las necesidades de atención médica son más complejas y más caras. Entonces tenemos que transitar y regresar un poco a la acción comunitaria a que el paciente entienda que no nada más es responsabilidad del médico regresar en la salud, sino es responsabilidad del paciente o del trabajador, en este caso con ustedes, de que el trabajador también tiene que cuidar su salud, tiene que evitar o retardar los daños a la salud teniendo y adoptando prácticas saludables. Creo que de algún modo el modelo ha sido, o ha servido, para que la, el régimen ordinario adopte algunos de las, de las propuestas que nosotros hemos trabajado, y que por eso sentimos que somos bastante exitosos en muchos de los temas médicos. Aparte de que somos muy preventivos por naturaleza, logramos sensibilizar a la población para que entiendan y adopten prácticas saludables en la saludables en la alimentación, evitemos, evitando el saneamiento. Enseñamos a la gente a que aprenda a ser gestora, en conseguir cosas para la comunidad, cosa que en las ciudades se nos olvida. En un edificio, pues tenemos vecinos, pero ni siquiera sabemos cómo se llaman. Y en una comunidad de las que nosotros trabajamos, todos se solidarizan con el que está enfermo, se solidarizan con el que no está bien financieramente hablando, se solidarizan y trabajan para conseguir cosas de manera grupal, no de manera individual. Entonces eso, los, los ayudamos nosotros a través de sensibilizarlos, a través de pláticas, y creo que ese es parte del éxito del modelo, en donde trabajamos en conjunto, de manera individualizada, cuando alguien está enfermo, pero de en conjunto para evitar que la gente se enferme. Eso es parte del, del, del modelo, y creo que al presidente le gustó y dijo, eso no se puede adoptar a nivel, a nivel de, 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 el régimen ordinario, a nivel del Issste, este, ¿por qué la secretaría no lo hace? Bueno, pues yo creo que son modelos diferentes, nosotros tenemos cuarenta y tres años de existir, y cuarenta y tres años hemos aplicado el modelo de atención integrada a la salud, que se determinó que se hiciera desde la OMS en aquella época, y hemos transitado a hacerlo un poco más moderno, pero no perdemos la esencia. Por un lado está la parte asistencial, y por otro lado, muy fuerte la parte preventiva. Entonces, creo que con este preámbulo les puedo así rápidamente decirles en qué consiste el modelo, este, ¿dónde lo tengo cargado? A ver. Aquí está. Muy bien. Bueno, ustedes ya conocen, muchos de ustedes conocen los antecedentes, este, del programa, del programa, este, y bienestar, no, no nacimos porque sí, y porque estamos en el instituto, mucha gente se podría preguntar, ¿por qué estamos en el instituto? Este es un programa del gobierno federal, administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero hay una reforma en la ley en el setenta y tres, en donde, donde inicialmente el régimen ordinario empieza a atender a población sin derecho a audiencia, porque se solidariza con la gente que no tiene la seguridad social en el sur de la Ciudad de México. Posteriormente, en el setenta y siete se crea Coplamar, y en el setenta y nueve hay un convenio, estando Farel Cubillas, de director, la adopta, la propuesta del gobierno federal, y se firma una, una, el acuerdo o el convenio en donde el gobierno federal iba a poner el presupuesto y se iba a manejar a través de la administración que tiene el instituto. Entonces, este, y en el dos, en el doscientos dieciséis, doscientos catorce, doscientos quince del, 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 de la ley del Seguro Social, ahí está, está contemplado la, el, el atender de manera solidaria a la población menos favorecida financieramente hablar, o que no tenía seguridad. Luego, en el ochenta y cuatro, fíjense, en algún momento estuvimos en todo el país, teníamos hospitales de segundo nivel y unidades de primer nivel en todo el país. En tiempos de la Madrid, allá por el ochenta y cuatro, él decide que se descentralice. ¿Se acuerdan que aquella, aquella modalidad, o aquella moda que había, que había que darle más, este, autoridad a los estados? Y empieza a haber descentralización, y en aquel entonces tuvimos que se ver veintitrés hospitales y novecientas clínicas de primer nivel a los estados. Y ahorita que empezamos a regresar, da lástima ver cómo se ha deteriorado la infraestructura y el equipamiento. Nunca le dieron mantenimiento preventivo ni correctivo, y da realmente lástima ver esos hospitales tan lastimados. Los tenemos que recuperar, y a eso, a eso es el, el encargo presidencial. Posteriormente, de llamarnos IMSS COPLAMAR, en el ochenta y nueve nos cambian el nombre a IMSS Solidaridad, en el dos mil dos, 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 nos cambian a IMSS Oportunidades. ¿Y por qué nos cambian los nombres? ¿Por qué es la política social la que de algún modo rige nuestro, el nombre de nuestro, el programa? Este, ustedes también recordarán que en el tiempo de Felipe Calderón, presidente, es aquella, aquellos grupos tan fuertes que se presentaron como lo hay ahorita, que no lo podemos esconder ni dejar de lado, lo que existe ahorita en Michoacán, con todos esos grupos de defensas que había, dan toque de queda a las siete de la noche, y nadie podía salir a a a tratar ningún tema, después de las siete de la noche, y nos dimos cuenta de que se empieza a incrementar la muerte materna, y a la vez, pues, la muerte neonatal. Entonces, estando Felipe Calderón, de presidente, da indicaciones de que se hagan dos hospitales para atender a la gente de Michoacán por el lado de la ciudad, el Estado de México, y un hospital por el lado de Guerrero, para que la gente, aunque tuvieran toque de queda, entre las veredas, las mujeres fueran a buscar atención médica a otros estados, porque los hospitales de Michoacán se cancelan a las siete de la noche. Entonces, es por eso que regresamos en el dos mil nueve, el dos mil once, regresamos al Estado de México, allá Guerrero, y se aprovechó para hacer hospitales en algunos otros lugares, como en como en Puebla, este, en Veracruz, también se hicieron algunos, en Campeche se hizo otro. En el dos mil catorce, nos cambian al nombre de INSTOSPERA, y en el dos mil dieciocho, ya con el el presidente López Obrador, nos cambian al programa, al nombre a INSTOSPERA, porque ese es el nombre de la política social de 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 esta administración. Y bueno, decirles que sí, lo como le acaba de decir muy bien el licenciado Guillermo, pues tenemos cuarenta y tres años de existir, este, y, y, ay Dios, aquí está, eh, Dios, me regreso, estoy perdida, por acá estoy, ah, ah, permítame, estoy acá, programa ahí viene, está, aquí está, algo le pasa a esta máquina, no puedo cambiarla, déjenme pedir aquí ayuda. ¿Me ayudas, please? No, no, no. Para avanzarla, no, no, no permite. Ya, ok, thank you. Bien, entonces les decía, este, son cuarenta y tres años de existir, es, es un programa, pues, que inicialmente nació para atender a población rural, la Secretaría de Salud que atendía a la población en ese entonces, pues, este, siempre estaba presente solo en las cabeceras municipales, pero en lugares más rurales e indígenas no, no tenía presencia. Es un programa, como les decía, administrado por el instituto, eh, todo desde hace cuarenta y tres años siempre ha sido gratuito, no se cobra absolutamente nada por la atención, y el único compromiso que había para que la gente recibiera de algún modo la atención era, trabaja para ti, trabaja para tu familia, y trabaja para tu comunidad, en un buen saneamiento, en que no haya hacinamiento, adopta prácticas saludables, ven al control de prenatal, ven a hacerte la, la, la detección oportuna de diabetes, de a ver cómo anda tu glucosa, cómo está tu presión, este, y eso era la única condición, hagan prácticas saludables, hagan acciones preventivas, y a cambio de eso, cuando se enfermen, tienen la atención y la asistencial gratuita. Entonces, creo que eso de algún modo ha funcionado, y bueno, esto es muy importante, cómo vivimos, de dónde nos abastecemos financieramente, en el PEF, en el ramo 19, nos ponen dinero, siempre hemos sido, y siempre nos han dicho que somos muy eficientes, porque manejamos, nos dan, si le podemos llamar por cápita, en promedio, mil cien pesos por persona, ahora a partir de este año, ya va a ser dos mil, pero si lo hacemos una comparativa, por ejemplo, con Pemex, pues Pemex, por persona gasta cuatro mil, nosotros gastamos mil cien, este, y ahorita ya vamos a gastar dos mil, pero no porque gastemos más, sino porque vamos a cambiar a un mejor equipo, todavía tenemos equipos de cuarenta años, entonces vamos a cambiar equipo más modernos, más este, aunque están muy buenos, pero si te necesitamos equipo, tenemos que cambiar algunas máquinas de anestesia, mesas quirúrgicas, lavadoras, secadoras, para que tengamos ahí, estamos bastante lejos en algunos hospitales, y no hay ese servicio de tener sábanas limpias de manera inmediata, como las podría, o se podría subrogar en una ciudad, este, vaya, un poco, un lugar más urbano. Entonces, sí tenemos necesidades en donde no es factible, porque estamos metidos en la Sierra Lacandona, en la zona Zapatista, estamos en la zona Tarahumara, con los huicholes, entonces, pues allá no hay ese tipo de servicios, o lo cubrimos nosotros, o no sé cómo podríamos operar. Entonces, sí necesitamos cambiar algunas cosas, entonces no es que vamos a gastar más, simplemente vamos a modernizarnos en muchos de los equipos que tenemos. Este, ahora, les quiero aquí decir que nosotros somos también bastante eficientes en esto. Nadie me lo puede creer cuando yo lo explico, pero sí es cierto. Aquí a nivel oficinas centrales, solo somos doscientas veinticinco personas que administramos a doce millones y medio de mexicanos. Doscientas veinticinco personas. Somos los únicos que estamos aquí. Y nosotros, yo dependo directamente del director general, yo recibo instrucciones directas de él, y él, a su vez, del presidente de la república, en este programa. Este, entonces, pues sí, tenemos todos los lunes una reunión de información. Ahorita que estamos con la transferencia, le informamos al presidente, ahí se define la información que posteriormente se dará en la mañanera, los martes temprano, y se le informa cómo está avanzando. Pero me quiero hablarles ahorita de la estructura organizacional. Entonces, ahí está el director general, la unidad de bienestar, somos doscientas, les decía, doscientas veinticinco personas aquí. Y, y el otra partecita, eso somos el punto ocho, y el, y el seis punto cinco se divide en equipos de conducción en los, en los, en los diecinueve OA donde estamos, en las diecinueve entidades federativas, veinte OA, este, este, son seis punto cinco, son bastante pocas las personas, son equipos que hay en los cuerpos de gobierno de los hospitales, y los supervisores que están, este, físicamente con sus oficinas, ahí también donde están los, los, los OA. Y luego, este, hay doscientas treinta y dos zonas de supervisión, que supervisan tanto el primer nivel y el segundo nivel a través de los grupos multidisciplinarios, y luego ya tenemos, pues, en total, al día de hoy, cuatro mil doscientas ochenta y un unidades, de las cuales cuatro mil ciento ochenta y seis son de primer nivel, tenemos noventa y un hospitales, un hospital de especialidades con veintiocho especialidades de los que nos acaban de, 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 de transferir en el, en la ciudad de Tepic, y tres UNEMES, que son las UNEMES, unidades, este, de, de médicas especializadas, una es de cirugía ambulatoria, una es de, hemodiálisis, y otra es de cancerología, damos tratamiento ya de cáncer, entonces, esto va a crecer al grado tal que para el fin de este año vamos a tener algo así como trescientos cincuenta y cinco hospitales con siete u ocho especialidades, y alrededor de, de cuarenta y ocho, treinta y ocho hospitales de especialidades, algunas hasta treinta especialidades, algunos de los hospitales. Entonces, si va, la infraestructura va a crecer, déjenme decirles que toda esa infraestructura, pues, va a pasar a ser patrimonio del instituto, porque estamos queriendo que arreglar toda, es increíble lo que nos estamos encontrando, no hay, este, un patrimonio bien arreglado en cuanto al estatus jurídico, de quién es la propiedad, nos hemos encontrado que algunas son ejidales, otras son todavía federales, pueden ustedes creer esto, que de hace, desde el ochenta y cuatro se les dio a los estados, los hospitales, y aún siguen siendo de la federación, siguen con escrituras a nombre de la federación, nunca los arreglaron para que fueran de las, de los servicios estatales de salud. Este, entonces, sí tenemos que arreglar muy bien la parte jurídica. Luego, bueno, pues aquí lo que les decía, el noventa y dos por ciento de la, del, de la, del personal que tenemos en el programa son netamente operativos, así que somos muy eficientes en ese sentido, este, la, la, la mayor parte de la gente que tenemos es gente que directamente está trabajando en la operación con la población. Entonces, esto también nos va a crecer a mucha población, déjenme decirles que en el estado de Nayarit acabamos de otorgar alrededor de setecientas y tantas plazas. Ayer, en Tlaxcala, se dieron trescientas bases. Entonces, sí vamos a crecer muchos agremiados trabajadores del instituto, pero que son contratados por el I-Bienestar y pagados por el I-Bienestar, con, con dinero del gobierno federal. Para nada se tocan las finanzas del instituto en este sentido. ¿Cómo está el modelo? Pues les quiero decir que la acción comunitaria es, este, una parte fundamental y la otra es la asistencia, la parte médica. Estamos ubicados en primero y segundo nivel y, y por otro lado, decirles que, que todo lo que tiene que ver con la acción comunitaria es la parte importante o la parte fuerte del modelo que también le llamó mucho al presidente la atención y a mucha gente cuando nos, cuando ya nos empieza a conocer, se da cuenta de lo que trabajamos con la población y, y yo les decía que de ahí había algunas ideas que ha adoptado el régimen ordinario y que yo aplaudo porque sí tenemos que emigrar totalmente a la parte preventiva. Y aquí hacemos mucha promoción a la salud, fomentamos la corresponsabilidad que ya les hablaba para abatir todas las condicionantes que de algún modo afectan la salud de la población. Somos bastante gestores con las demás dependencias, buscamos que la gente tenga luz, que tenga agua, que tenga vivienda y, y no lo hacemos nosotros, orientamos a las autoridades, les ayudamos a hacer su documentación para que ellos sean sus propios gestores, porque siempre les decimos, nosotros no les venimos a hacer la chamba, ustedes tienen que trabajar por ustedes mismos para mejorar sus condiciones de vida. Entonces, los enseñamos a que tengan agua potable, a cómo usarla, este, a que tengan huertos familiares para que sean un poco más cuidadosos con su economía y, y con eso, de modo, les estamos enseñando a que usen cosas más naturales en su alimentación. ¿Qué hacemos en el primer nivel? Pues bueno, lo que hace también cualquier UMF que ustedes conocen, consulta de medicina general, todo lo relacionado con materno infantil, con planificación, este, familiar, el manejo de enfermedades diarréicas agudas, respiratorias, manejo de tuberculosis, por supuesto, el control y el tener bien, bien, este, identificados a nuestros pacientes diabéticos hipertensos con un control permanente, prevención de casos cervicuterino, todo lo que tiene que ver con saneamiento básico, atendemos mucho a los adolescentes, tenemos veintidós años trabajando con adolescentes, es una estrategia que ya adoptó la Secretaría de Salud y que va a ser obligatoria casi, casi, para que todo el sector salud la, la, la maneje trabajar con adolescentes, creo que es muy bueno porque son los próximos padres de familia y tenemos que enseñarlos de algún modo y a, y a que adopten ellos, este, paternidad responsable y prácticas saludables en la familia. Y bueno, también damos mucha, mucha capacitación en la, a la población en temas como por ejemplo embarazo, parte superior, el cuidado del recién nacido, sobrepeso, obesidad, género, violencia, les hablamos mucho a la población, mucho, les platicamos, lo sensibilizamos y respetamos usos y costumbres. Estamos muy en contacto con derechos humanos para evitar que de algún modo las platicas que vemos alguien las pueda considerar como agresivas a veces a los usos y costumbres y tenemos intérpretes. Recordemos que trabajamos en este país con 63 lenguas y cuando trabajamos en grupos que tienen 40% y más de una lengua en particular, tenemos un intérprete. Se da la plática en español, pero también se da la plática en la lengua correspondiente. En el segundo nivel de atención, pues igual que cualquier otro hospital también, medicina familiar, vigilancia epidemiológica, nuevamente el CARA existe también en el segundo nivel, desarrollo infantil temprano, todo lo que tiene que ver con atención interna a la salud, que es tener muy bien a este, trabajados a todos los pacientes identificados con diabetes y con hipertensión. Ahí entra de manera multidisciplinaria, trabajo social, nutrición, el internista, el odontólogo, de modo que el paciente esté bien atendido. Tenemos también atención odontológica para todo tipo de personas, pero particularmente le damos mucha atención a todos los hipertensos y diabéticos. También en los hospitales, laboratorios, rayos X, psicología, farmacia y por supuesto archivo. ¿Y por qué el archivo clínico lo pongo como un tema aquí importante en la consulta? Porque es lo que nos permite saber, y así como en el régimen ordinario, cada consultorio sabe cuánta población tiene, nosotros también sabemos qué población y cuánta y cómo se llama y con qué CUR tiene y dónde habita y todo, de toda la población que nos permite tener una planeación muy clara de los insumos que tenemos que pedir para que siempre haya medicamento. y manejamos en general estas especialidades en nuestros hospitales. Ginecocentricia, cirugía general, medicina interna, pediatría, urgencias, epidemiología, trauma, otalmo y otorrimo. Esas son las que tenemos en nuestros hospitales, pero ya les decía lo que decía el licenciado Guillermo, ya después de que entramos a partir del primero de abril en el estado de Nayarit, y así será en varios estados, pues vamos a ir adoptando hospitales que tienen hasta 30 especialidades. Pero estas son las que nuestros hospitales al día de hoy tienen. Y aquí hay una parte importante que les puedo platicar de los caras, creo que es un programa muy exitoso, nos sentimos muy orgullosos porque hemos disminuido el embarazo en los adolescentes. Cosa curiosa, no se da, en el norte solo se da en Coahuila una tendencia a la alza en el embarazo de adolescentes, a partir de hace cinco años la hemos frenado. En el sur sí se da, pero las mismas condiciones. Las chicas o los chicos consideran que a los 18 ya están quedados, si no se han casado o no han tenido hijo la chica. Entonces lo que les enseñamos a los adolescentes es a que tengan un proyecto de vida. Y bueno, les damos información, educación, capacitación, en donde ellos tienen que adoptar, les decía, prácticas saludables también, en donde aprendan a ser preventivos, a que detecten en un momento dado cualquier tipo de enfermedad, y son derivados oportunamente tanto en el primer nivel como en el segundo nivel, al especialista que consideramos que tiene que verlo, o al psicólogo para platicar con ellos cuando vemos violencia, o vemos obesidad, o bullying, o violencia en el noviazgo, o que les hablamos mucho de planificación para que tengan un proyecto de vida. Y déjenme decirles que ha sido muy exitoso al grado tal que tienen un plan de vida, y les hemos cambiado la vida a muchos adolescentes, ahora que hicimos un análisis de qué tanto habíamos impactado en todos estos años que tenemos trabajando con ellos, pues nos hemos encontrado diputados locales, presidentes municipales, empresarios, es increíble cómo cuando llegamos y les platicamos, que no nomás es casarse el único esquema que ellos pueden aspirar, sino que pueden tener una carrera. Tenemos trabajadoras sociales, psicólogas, enfermeras que han sido chicos líderes en los grupos de adolescentes, donde les cambiamos su idea o su mentalidad, esfuérzate, 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 y vas a salir bien en la escuela, vas a conseguir una beca, te ayudamos a encontrarla con los presidentes municipales, y de algún modo los chicos han salido adelante, y ahorita ya tenemos profesionistas que colaboran en los hospitales, y que fueron chicos a los que les cambiamos la vida, hablándoles de un plan de vida, y de que tenían que adoptar prácticas saludables. Entonces, sí somos un programa que ha detenido en un momento dado el embarazo en los adolescentes, en el ámbito rural, y ahora queremos ir al ámbito urbano, que la gente también entienda que en el ámbito urbano tiene mucho más posibilidades de salir adelante si se esfuerza, y los convencemos, los psicólogos hacen muy buen trabajo con todos ellos. También tenemos otra parte que creo que es buena que la sepan, porque les decía, seguramente entre todos los agremiados que ustedes tienen, tienen familiares en comunidades lejanas en donde nosotros tenemos presencia. Bueno, nuestros hospitales tienen un albergue comunitario en donde se les va hospedaje, alimentación, tienen una cama con sábanas limpias, y aparte aprovechamos los espacios para hacer otra vez educación para la salud. Y cuando digo que les damos hospedaje y alimentación, esta es gratuita. Hay una partida asignada en la parte administrativa del hospital para que los albergues tengan despensa, y las personas albergadas son los que cocinan, y de algún modo las sábanas, el hospedaje funciona como otro servicio más del hospital. El responsable del albergue, que es un voluntario, recoge las sábanas sucias en la mañana, va a la bandería, deja la bandería 10, 20, 30, 50 sábanas sucias, y recoge 50 sábanas limpias. De modo que la población que llega con un familiar y lo tiene que hospitalizar, no esté tirado afuera en el servicio de urgencias esperando que le den informes de qué pasa con su paciente. En el albergue tiene dónde descansar, tiene dónde comer, tiene dónde dormir, dónde vaciarse, y aparte recibe una plática. Y puede estar el paciente hospitalizado tres o cuatro o cinco días, y ustedes no van a ver gente tirada ni esperando que le den qué pasa con el paciente. Tiene una hora de atención para ir a visitar a su familiar, y mientras está en el albergue. Y los hospitales se ven limpios, ordenados, y no hay gente ahí aglutinada, esperando qué pasa con su familiar. Entonces el trabajo social se traslada y les informa a la mañana siguiente cómo pasó la noche a sus familiares, y los familiares están tranquilos. Y si es una embarazada de alto riesgo, la bajamos a veces de la sierra hasta 15 días antes del parto, o un mes antes, y si se viene con la suegra, con la hermana, bienvenida. La cosa es que regresemos vivo a ese producto y a esa mamá, y con eso disminuimos la muerte materna, que también es otro de los temas que nos sentimos orgullosos en el modelo. Hemos disminuido la muerte materna en muchos puntos, y en números fríos les puedo decir que hace 12 años que empezamos con un tema así fuerte, lo tomamos fuerte, se nos morían en ese entonces alrededor de 140 mujeres al año, y ahorita el año pasado cerramos con 28. Una es suficiente para seguir trabajando fuerte, pero bajar a 28 muertes maternas en 12 años en todo el programa, la verdad que ha sido un esfuerzo terrible, pero le buscamos el cómo y la idea es que no se nos mueran las mujeres por parto. Eso es lo peor que le puede pasar a una familia en condiciones tan vulnerables como a la gente que manejamos. También les quiero decir que trabajamos mucho con voluntarios, tenemos una gran cantidad de voluntarios, se llaman voluntarios de salud, comité de salud, voluntarios, y todos ellos son electos en la asamblea, y eso nos ayuda, lo voy a decir aquí, nos ayuda a tener ahora sí la parte preventiva desde el fondo de la habitación, de la casa, porque ellos mismos tienen a su cargo cada voluntario en promedio 15 familias, y esas 15 familias están bien vistas, bien visitadas, con las acciones preventivas bien llevadas a cabo. Acordémonos que tenemos como persona una cartilla de salud que nos dan cuando vamos a la unidad, y nos la dan Rosita si es mujer, menor de 5 años, el adolescente, el adulto mayor, y allá dentro de esa cartilla vienen qué acciones que tienes que hacer de acuerdo a tu edad. Bueno, en el caso de nosotros, ese voluntario visita 15 familias y hace que la familia completa se haga las acciones preventivas. Ellos nos ayudan a derivarlos a las unidades para que la gente tenga acciones preventivas y evitemos y retardemos o identifiquemos oportunamente algún padecimiento. También trabajamos mucho con parteras. Recordemos que estamos en lugares lejanos y que la gente antes de que llegáramos nosotros, con lo que había ahí era médicos tradicionales y parteras. Entonces las hemos hecho nuestras aliadas, tenemos 7 mil parteras aliadas con nosotros, las tenemos identificadas, las capacitamos cada año, les damos insumos para que en un momento dado, si llega una mujer en periodo exclusivo la pueda atender con todas las medidas de asepsia, lo ideal es que todas terminen en el hospital. Y les puedo decir que nos sentimos también muy orgullosos porque el 99% de los partos son como 100 mil al año los que atendemos en el programa, el 99.9, casi casi, no, 99.8 son atendidos en los hospitales. Y ese 2% que no lo atendemos, solo es en un estado, en Chiapas. En Chiapas de las 7 mil tenemos 2 mil parteras. Y como somos muy respetuosos de los usos y los costumbres, pues si la mujer no está identificada como embarazo de alto riesgo y la mujer decide atenderse el parto con la partera, pues ni modo, se lo atenderá con la partera. Pero procuramos que sea en el hospital. Y el convenio, no escrito, hablado con la partera es, si quieres seguir siendo una mujer líder en la comunidad y que te respeten, lo mejor que puedes hacer es regresar al binomio vivo, a la mujer y al producto vivo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Cuando el ginecólogo te diga que la paciente corre riesgo, tú no la vas a tocar. Te vas a encargar de venir con ella y en tu lengua vas a estarla acompañando para que si ella no le gusta lo que estamos haciendo, te lo diga y se sienta cómoda a la hora de parir. Entonces eso nos ha ayudado mucho a que logremos disminuir la muerte materna y que la mujer chapaneca nos acepte en las zonas tan complicadas que tiene los altos de chapas, por ejemplo. Pero hemos disminuido mucho la muerte materna y es otro de los temas importantes que les quería comentar y decirles que lo trabajamos muy fuerte. Decirles que manejamos 285 mil voluntarios entre médicos tradicionales, entre parteras, voluntarios e integrantes de los comités. Imagínense un ejército de 285 mil personas que trabajan en coordinación con nuestros equipos de salud. Bueno, pues tenemos un ejército de salud colaborando en la salud de esas comunidades. Por eso somos tan exitosos. Entonces, pues el presidente lo vio y dijo ¿cómo hacer para que también en el ámbito urbano esto pase? Y bueno, sí va a ser un reto y lo vamos a tener que hacer con los jubilados. Yo le digo al director, los jubilados son una gente muy importante que a veces los podemos invitar a que nos ayuden a colaborar visitando familias para que las orienten y las deriven oportunamente a su unidad de medicina familiar en el caso del régimen ordinario y en el caso de nosotros que vamos a atender población abierta en el ámbito urbano a que se hagan las acciones preventivas oportunamente. Este, aquí rápidamente decirles que los comités de salud están formados por un presidente, no manejan dinero ellos, todos ellos trabajan vocal de salud vocal de educación para la salud, vocal de nutrición vocal de la contraloría. Ese vocal, déjenme decirles que para nosotros es muy importante este, porque ese vocal ayuda a que nos vigilen que los usos, que los, el uso de los insumos que nos, que compramos con el dinero que nos da el gobierno se use perfectamente. No haya ese, esa ida hormiga. Ahí está vigilándonos la comunidad de que no se desaparezca el medicamento, de que no haya tiempos largos de espera, de que no le pongamos cara al paciente que llega y si lo, y si pasa, se quejan en el buzón y están obligados, el cuerpo de gobierno a abrir ese buzón en frente de la comunidad y leer las quejas que haya para que el personal médico mejore su forma de atender a la población. O si algún medicamento falta, se quejan y entonces rápido hay que buscar que ese medicamento llegue al hospital para que no le pase a otro paciente que el medicamento tal no está. Entonces, el vocal, es un, es un contralor social en donde su nombre lo tiene la función pública anotado y la función pública desde aquí, desde México puede buscar a ese vocal de, de, de contralor social que existe en los hospitales y en las unidades del primer nivel y preguntarle cómo se está llevando a cabo la atención en el primero o en el segundo nivel. Entonces, también capacitamos mucho a los voluntarios para que ellos sepan de temas médicos y puedan dar orientación, este, en las familias. Las parteras, pues ya les decía más o menos todo lo que hacemos, los entornos favorables donde lo, logramos que la gente participe en mejorar las condiciones de saneamiento en sus comunidades. Este, el aval ciudadano que ya se los platicaba es muy importante. Ahí ven a ustedes en la fotografía a una persona vestida con ropa indígena pero también lo tenemos, por ejemplo, en San Cayetano, que es una colonia aledaña a Tepic ahí también tenemos un vocal o a veces tenemos hasta dos y se los, ellos, o hasta tres uno en cada turma y están cuidando tiempos de espera en el servicio de urgencias que el médico llegue, cheque y se ponga a dar la consulta inmediatamente que no pierda el tiempo en los pasillos o si alguien, este, llegó y pidió la consulta y no estaba citado pues que no se la nieguen todo eso está vigilando alguien de la comunidad no es un trabajador del programa es alguien de la comunidad o de la redonda del hospital o de la comunidad que está vigilando y es electo y puesto por la comunidad y avalado por la comunidad entonces nos está cuidando y a mí me gusta mucho esa parte porque nos ha hecho mejores trabajadores más proactivos y sobre todo más responsables del cuidado de la salud de la población. Y bueno, creo que ya es la última bueno, pues aquí ya lo decía también el licenciado Guillermo si al final del año todo va como está contemplado pues estaremos en esos estados y yo como les decía son 38 hospitales que vamos a adoptar de especialidades 355 con las especialidades que les nombré 7, 8 17 UNEMES que van desde manejo de cáncer hasta hemodiálisis y 7,900 ahorita tenemos 3,922 ahora van a ser 7,000 casi 8,000 unidades de primer nivel y pues creo que el programa sí lo vamos a cumplir en este mes de junio está contemplado entrar al estado de Baja California Sur actualmente estamos en Colima ya ayer estuve en Colima decirles que vamos bastante bien estamos trabajando también con Tlaxcala y Nayarit les puedo decir pues que toda la población casi casi está en manos del instituto por un lado los trabajadores que atiende el régimen ordinario y toda la demás población ya es responsabilidad de bienestar así que el instituto en el estado de Nayarit les puedo decir que está bastante bien posicionado y vamos a trabajar de manera conjunta en donde nuestras unidades bueno una cosa que tiene el programa es que por ningún motivo se le puede negar a nadie la atención si llega primero lo atendemos y luego le preguntamos si tiene derecho a bien primero lo atendemos y ya luego oiga y que necesita una cirugía oiga y usted tiene derecho a bien si tenemos como dársela ahí se la damos y si no pues lo derivamos a donde corresponde pero pero creo que esto va a ser bueno para para el instituto mexicano porque vamos a poder este hacer de algún modo un poco más de atención a la derechohariense cuántas veces sobre todo ustedes que son servitud y que son todo lo de turismo y todo esto si verdad así es algo así este cuánta gente que tienen en los hoteles dónde está su familia en las comunidades y para que vayan a una unidad de medicina familiar no les es tan sencillo porque si viven en la comunidad lo que van a tener ahí es una unidad de nosotros pues van a poder ir y luego ya nos hacemos el traspaso a nivel del seguro social ahorita actualmente tenemos autorizado por el consejo solo dos temas en donde el INSS atiende al agente de la población abierta solo en dos casos cuando está en riesgo la vida de una mujer embarazada o que está en puerperio o durante el parto y que necesita cuidados intensivos solo eso y el otro que también nos lo aprobaron el acuerdo ese es el 126 y el acuerdo 81 tiene que ver con neonatos cuando también el producto puede perder la vida si no tenemos un cuidado especial y cuidados intensivos solo esas dos formas es la única forma en donde población que no tiene derecho a viencia puede entrar al instituto pero el instituto no nos lo da nos lo cobra al final del año hay un pago y se paga el programa con el dinero del programa yo le pago al instituto si me atendió a cinco o a seis o a diez mujeres en riesgo de perder la vida o a tres o a tres neonatos pero también el seguro tengo que ver decirles que el seguro también le paga al bienestar la atención de algunos derechohabientes y les quiero poner ejemplos como por ejemplo San Quintín en San Quintín el hospital que tenemos en San Quintín atiende el 60% de población derechohabiente y el 40% no derechohabiente entonces en el estado de Yucatán nuestros hospitales también atienden a mucha población derechohabiente y no pasa nada bien atendidos y los atendemos y todo bien eso ya luego internamente nosotros nos cubrimos los pagos y los gastos por eso la importancia que yo les decía del archivo que por un lado cuando uno llega a un hospital del programa uno ve un anaquel con archivos y dice derechohabientes y cuatro o cinco anaqueles no derechohabientes ¿por qué? pues porque me queda claro que si van derechohabientes a los hospitales de nosotros porque es el lugar más cercano y lo que queremos es de algún modo que la gente se sienta a gusto y que vaya a donde siente que se le va a resolver la atención si el trabajo si el derechohabiente siente que nosotros le podemos ayudar pues qué bueno qué bueno que lo hacemos y a mí me da mucho gusto que ahorita esté creciendo el programa porque creo que le va a ir bastante bien a la población derechohabiente del seguro social porque nosotros vamos a estar en lugares donde está la familia de la gente que trabaja en empresas o en la ciudad de México o en los grandes las grandes ciudades pero su familia la dejó allá en la comunidad y allá en la comunidad no hay una UNF lo que estamos somos nosotros y con todo gusto vamos a atender a esa población con todo gusto y bueno entonces decirles que 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 es todo lo que tengo que decirles no sé les quisiera pasar un video si creo que eso les va a fortalecer un poco más la información permítanme ahorita lo pongo gracias doctora y también una vez que termine su video nosotros vamos a subir uno más porque estamos recopilando una serie de preguntas que nos están llegando a través de redes sociales así como las que tenemos en el en el chat de esa transmisión de Zoom porque sirva también lo anterior para abundar que ante la gran demanda que tuvo la plática se está haciendo también una transmisión simultánea a través de nuestro canal de YouTube ok si me ayudan más bien les pongo el video y les parece que después contestemos las preguntas creo que el video a lo mejor les ayuda a responder algunas de las que tienen por ahí es muy pequeñito no dura mucho pero creo que les va a dar una luz sobre lo que viene sobre lo que viene en el programa gracias doctor y ahora es IMSS bienestar pero es un sistema que funciona muy bien para atender a la gente más humilde a la gente más pobre y es atención médica y medicamentos gratuitos ese sistema ese modelo es el que ahora vamos a fortalecer y ampliar en todo el país de acuerdo con gobernadoras y con gobernadores para dar atención a la mitad de los mexicanos que no tienen seguridad social y hacer realidad lo que establece la constitución en su artículo cuarto garantizar el derecho del pueblo a la salud ya empezamos la transformación del sistema de salud ya arrancó comenzó la implementación del nuevo modelo INCINSTAR con la colaboración de todo el sector salud para hacerlo realidad ¿en qué consiste el cambio? en alcanzar por primera vez en la historia de nuestro país la cobertura universal de la salud para todas y todos a lo largo y ancho del país ¿cómo lo hicimos? implementamos un modelo de nueve pasos uno presentamos el modelo a gobernadoras y gobernadores dos levantamos un diagnóstico de cabo tres integramos equipos federación estado cuatro analizamos resultados y brechas cinco firmamos convenios marco seis intercambiamos información siete instalamos mesas de transición ocho firmamos convenios específicos y acuerdos de entrega recepción nueve implementamos el nuevo modelo este modelo es novedoso pero el programa IMSS Bienestar cuenta con una experiencia de casi medio siglo han sido jornadas largas pero emocionantes de sumar voluntades y talentos para hacerlo realidad dejamos el escritorio por las visitas de campo los diálogos con la población los acuerdos con directivos aclaramos dudas ofrecimos soluciones y sobre todo generamos compromisos que se cumplen y en todos estos diálogos un mensaje certero no se vulnerará ningún derecho ni tampoco se despedirá a nadie el propósito de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador es que para 2024 los hospitales de salud a cargo de los gobiernos de los estados se conviertan en hospitales de IMSS Bienestar operados y administrados por una institución de estabilidad y fortaleza como lo es el IMSS será la forma de unirlo que por mucho tiempo estuvo fragmentado juntos enfrentamos la pandemia juntos transformemos el sistema de salud el sueño que quiero convertir en realidad es que al final el gobierno el sistema de salud pública permita que cualquier persona sin importar su condición económica social o cultural sea atendida como lo merece con médicos especialistas estudios y medicamentos gratuitos y que la salud deje de ser en definitiva un privilegio y se convierta en un derecho universal de nuestro pueblo gobierno de México pues sí creo que no sé si eso ayude un poco pero creo que nos deja muy claro el panorama de todo lo que de lo que viene entonces estoy en su disposición para cualquier pregunta espero poderse la responder gracias doctor en un momento las comienzo a leer este Erika si corres el video por favor de lo que viene ¡Gracias! 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 Pero la primera pregunta que me parece muy interesante tiene que ver con la medicina alternativa, puesto que si bien, por ejemplo, se le está dando formación a las parteras, que de alguna manera es tratando de buscar usos y costumbres en las comunidades y además de empoderar a las mujeres en su comunidad, ¿qué estaría pasando con la medicina alternativa, no? Por ejemplo, en el IMSS, por medio del Centro de Investigación Biomédica de Morelos y en el siglo XXI, ya se trabaja en estudios de herbolaria con muy buenos resultados. ¿Habrá alguna de esas aplicaciones disponibles en IMSS Bienestar? Tiene su micrófono apagado, doctora. Sí, sí conozco eso que me dice que en el siglo XXI, yo creo que ese nace justo a raíz de que nace Coplamar, Coplamar nace y me acuerdo que a los inicios allá como por los ochenta y uno, ochenta y dos, había concursos de que los supervisores médicos de aquel entonces o los médicos de las comunidades empezaron a juntar todas las hierbas plantas que existían y cómo las usaban los médicos curanderos, si en cataplasma, si en en ungüentos, si este, si el brebaje y eso dio pie a que luego el siglo XXI tenga lo que tiene. Bueno, pues nosotros no, no lo tenemos, lo tienen los médicos tradicionales, ellos lo siguen usando, nosotros este, no que lo fomentemos, pero sí lo respetamos y ellos lo lo trabajan y lo tienen y lo usan y nosotros no decimos nada. Lo que hacemos es capacitar en temas comunes a los hierberos, curanderos, hueseros, como se llame su, 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 su especialidad y los enseñamos, por ejemplo, les quiero poner un ejemplo así práctico. Cuáles son los síntomas y los signos de la diabetes o de la hipertensión. Y entonces la gente como confía en ellos, es que estoy mareada, es que siento, me hace ruidito los oídos y veo cucullitos, dice la gente. Y entonces como el curandero ya sabe que esos son síntomas de presión alta, o sea, le le da un rameaje, le le lo 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 unta, lo soba y y estamos de acuerdo, no pasa nada, pero el acuerdo es como él ya identificó que trae signos y síntomas de hipertensión, no lo tiene que derivar. Y entonces el paciente toma medicina y nosotros le decimos no dejes de ir con tu médico y el médico le dice no dejes de ir con tu doctor para que te siga dando la medicina. Entonces respetamos sus costumbres y el y el paciente que tiene fe cree que lo está curando a la mejor el curandero, pero nosotros sabemos que ese paciente hipertenso está bien atendido con el medicamento y que trae sus cifras tensionales este en la en los en las la parte convencional que lo tiene que traer. Este pero tenemos ese acuerdo tácito de algún modo de que ni le vamos a a quitar la clientela ni él nos va a dejar de mandar pacientes y trabajamos muy en contacto con ello y con eso estamos respetando usos y costumbres y la creencia de cada paciente lo respetamos. Igual pasa con las parteras, las capacitamos y le decimos aquí están las herramientas para que te pongas guantes, te pongas cubrebocas, te tapes la cabeza, aquí están las tijeras esterilizadas, aquí está la cinta umbilical. Ojalá que la convenzas y la mandes al hospital porque si se le desprende la placenta, mi Dios padre te va a ayudar. De aquí a que me la llegue al hospital, ya llegó sangrando y ya se me murió. Una mujer de parto que se le desprende la placenta se nos va en tres minutos. Si no hay sangre limpia y segura ahí se va. Entonces por eso es que es importante tener esa relación con ellas, que nos manden a sus pacientes, ellas las identifican porque dejaron de menstruar, no las mandan, las estamos viendo en el primer nivel de atención. Si el médico en su consulta mensual descubre algún riesgo, la manda al ginecólogo, el ginecólogo la valora, si no la regresa sin riesgo, el médico le dice a la partera, no tiene riesgo. Si la mujer quiere con nosotros, tiene con nosotros. Si quiere contigo, tienes las herramientas para que ella tenga su parto en su casa. No más aquí estamos listos esperándote. Ojalá que no se te complique. Pero cuando el ginecólogo dice esta mujer es de riesgo y no la puede tocar la partera, la partera ya está sensibilizada, que puede acompañar a la mujer y estar con ella en el momento del parto, pero sabiendo que va a estar cuidada y que si se requiere una cesárea rápido o intervenir porque sangró, inmediatamente se le salva la vida. Y la partera sigue siendo la líder en la comunidad, regresó con la señora y con el producto vivo. Entonces, ahí es donde trabajamos muy fuerte con nosotros. Pero bueno, no lo removemos así que, no, removemos más bien que la atención sea institucional, pero también dejamos en libertad a la población, sobre todo a la población indígena. Porque con la población en el norte del país, por ejemplo, no tenemos problemas. Ni tenemos tantas parteras. Y aparte hay una característica. Las mujeres se atienden el parto en un hospital porque les da estatus. Entonces, en el norte no tenemos ese problema, lo tenemos en el sur un poco y particularmente en el estado de Chiapas. Y es muy respetable cada quien. Hay mujeres que paren hasta solas y no les pasa nada. Es lo más natural del mundo, París. Para eso nos hicieron las mujeres, a París. Entonces, no es una cosa extraordinaria. Es una cosa normal, París. Nomás sí hay que tener todo el cuidado del mundo para que no se complique el pacto. Muchas gracias, doctora. Vamos a continuar con un par de preguntas más que están aquí en el chat, pero quiero despedir a la gente que se nos unió a través del streaming de YouTube porque se agotó el tiempo en YouTube, porque empieza otra sesión de nuestra confederación. Los demás nos quedamos aquí. Muchas gracias a los que se unieron vía YouTube. Bueno, la siguiente pregunta que también fue muy recurrente en redes sociales y en el chat es ¿Cómo se va a derivar la atención al tercer nivel en las instituciones de bienestar? Porque bueno, más o menos nos planteó de 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 el hospital de San Quintín, que es como en este momento la punta de lanza, ¿No? Por el servicio que proporciona. ¿Qué va a pasar si yo afiliado del IMSS quiero tener atención en ese hospital de tercer nivel de IMSS Bienestar? A ver, bueno, primero y bienestar no es de tercer nivel, es segundo nivel. Pero ¿Qué pasa con un derecho a viente? Llega ahí al hospital nuestro de bienestar, le atendemos todo lo relacionado con trauma, oftalmo, otorrinos, cirugía, pediatría, medicina interna, ginecología. ¿Requiere de otra atención? Entonces sí lo derivamos a Ensenada o o donde haya un tercer nivel. Eso ya ahora sí va por parte del régimen ordinal. Nosotros ya no lo atenderíamos. Nosotros le resolvemos el problema hasta el nivel que podamos. En el caso de los derechohabientes se va al régimen ordinal. En el caso de los no derechohabientes, un ciudadano común y corriente que no está, que no es derechohabiente, va a nuestro hospital de San Quintín y si amerita un tercer nivel, en el caso de Baja California, tendría que ser derivado a la mejor a Tijuana o a Baja California, a los hospitales de la Secretaría. Cuando ya Baja California pase a ser responsabilidad del IMSS, pues nosotros vamos a tener las redes integrales de salud. Nosotros mismos vamos a derivar de San Quintín a Tijuana con una hoja de referencia para que rápido la atiendan del otro lado. Ahorita, al día de hoy, Baja California, Norte, y bueno, Baja California, Baja California, arriba. No tenemos el programa. Lo único que hacemos cuando un paciente sin derecho a audiencia requiere una intervención cardíaca, por decir que no la tenemos, lo tenemos que derivar a los servicios estatales de salud. En el caso de un derecho a audiente, lo mandamos a Ensenada y ya Ensenada se hace cargo. Porque donde el régimen ordinario tiene un hospital. Y así puede funcionar en Chiapas y así puede funcionar en Yucatán. O sea, nosotros le vamos a atender al derecho a audiente lo que nosotros tengamos y podamos. Cuando ya no podemos, entonces ahí está la llamada telefónica con el OAD, con el jefe médico correspondiente. Oye, aquí tengo un paciente. ¿A dónde te lo derivo? Es derecho a audiente. Y ya necesita una intervención que nosotros ya no le podemos dar. ¿Sí, sí? Bueno, con esta respuesta nos ha dado luz en varias preguntas que aquí estaban formuladas, explicando el proceso. Una pregunta más relacionada con las sinergias que se van a conseguir. En algún momento mencionaba el maestro C. Robledo que hay o que se van a recibir algunas instalaciones de tercer nivel o de atención especializada que el IMSS no tiene en la zona. ¿Cómo se va a beneficiar la institución de esto? Ah, pues bueno. Bueno, un ejemplo muy, que podemos decir, por ejemplo, en Tlaxcala, estamos trabajando ahorita en Tlaxcala. En Tlaxcala hay un hospital de cuidados intensivos del niño tlaxcalteca. Bueno, pues el régimen ordinario tiene necesidad de atender pacientes de cuidados intensivos del niño oaxaqueño o de la mujer, digo, del niño tlaxcalteca o también hay un hospital materno infantil que ellos nos consideran de tercer nivel. En lugar de que de Tlaxcala los deriven a Puebla, que es a donde derivan el tercer nivel, lo van a poder derivar ahí con nosotros, en Tlaxcala. Entonces ya no tiene que ir el paciente derechohabiente hasta Puebla. Ahí mismo en la capital se sale de un segundo nivel del régimen ordinario y se mete a un tercer nivel de un hospital de nosotros y lo atendemos. Como si fuera no derecho habiente. La pagada, esa es cosa de nosotros internamente, administrativamente. Aquí lo importante es atender al paciente en tiempo y con la oportunidad necesaria para que se recupere la salud de esa persona. Ya la pagada, eso ya es otra cosa. Este, aquí es resolver. Va a ser del régimen ordinario hacia nosotros. Nosotros no vamos a mandar al régimen ordinario. No. Que eso sí quede muy claro para toda la gente que nos está escuchando. La población sin derecho a vivencia no va a ir al seguro social. Va a ir a las instalaciones de limpio y en estar. Pero los derechohabientes, cuando les haga falta una cama y nosotros la tengamos o algún servicio y nosotros lo tengamos, con todo gusto se les va a proporcionar. Nosotros vamos a hacer algo así como un. Vaya un. Un operador de servicios. Nosotros vamos a ofrecer los servicios. Y ya el seguro nos paga por cada paciente que atendamos. Hay tarifas ya especiales y acordadas en donde nos vamos a pagar. Y va a llegar un momento en que cuando esto suceda, vamos a ser en infraestructura un poco más grandes que el régimen ordinario. Y eso va a facilitar que a la población derechohabiente, pues también de algún modo no tarde tanto tiempo en las en los espacios para recibir una una cirugía o una atención de algún otro tipo que el régimen ordinario no la tenga ahí justo en ese estado y que no tenga que derivar. Ahorita un ejemplo claro, también que ya lo podemos estar viviendo en el hospital de de en Tepic, el régimen ordinario ya hicimos un convenio para que el régimen ordinario nos envíe pacientes de hemodiálisis ahí a la vuelta. Nomás van a caminar 10 pasos y ya está la unidad de hemodiálisis en lugar de tener que mandarlos hasta Guadalajara como al día de hoy hace. A 10 pasos va a estar la unidad de hemodiálisis y vamos a crecer porque hemodiálisis es una cosa urgente que tenemos que crecer por todos lados. También la debe de crecer el régimen ordinario, pero como de algún modo ya estaba programado hacerlo en en Nayarit, pues también va a salir beneficiado de algún modo el régimen ordinario. Porque es cuestión de organizarnos entre el O.A. y nosotros para que los pacientes estén de algún modo atendidos también por parte del del programa nuestro atender a los derechoharientes en ese tema. Ahí está un ejemplo muy claro. Este y creo que vamos a heredar si le podemos llamar así o van a transferir en cada estado por lo menos una unidad entre 30 y 40 sillones hemodiales y eso va a ser de mucha utilidad para la derechohariencia que no tengan que pasar tantos tiempos esperando o que tengan que irse a otra ciudad a recibir la atención. Entonces veámosle el lado bueno a esto yo sí se lo estoy encontrando Nos no lo escuchamos Sí definitivo hay hay beneficios obviamente hay sinergias Y pues creo que lo que tenemos que ver más es lo el beneficio y lo que hay para la población en general y no lo que creemos que no existe. Creo que la gran duda que estaba planteada es qué pasa con los recursos quedó muy claro van por cuerda separada los servicios que se que necesite la gente que está en IMSS bienestar porque no hay la instalación en ese sistema se pueden canalizar al IMSS tradicional al régimen ordinario pero se le va a pagar al régimen ordinario eso es una deuda que contra el gobierno federal con el IMSS pero solo en dos puntos Yo le decía y si no lo si no lo pagamos cada año la población sin derechohariencia al régimen ordinario solo puede ir por dos matitos en el caso ahorita ahorita creo que eso ese ese número que usted nombró tiene que ver un poco con la pandemia No tiene que ver con el bienestar tiene que ver más bien con la pandemia en el caso nuestro déjeme decirle que no dejamos de pagar año con año antes de que se acabe el año yo le debo de pagar al instituto el servicio que me prestó por alguna embarazada que se pudo haber puesto la vida en riesgo y que la tuve necesidad de mandarla a cuidados intensivos o algún neonato que pudo haber perdido la vida y que por por ayuda del régimen ordinario la libró la libró la libró su su vida ese bebé solo en esos dos casos pero yo no puedo cerrar el año con deudas eso es una cosa que yo tengo en las reglas de operación yo no puedo cerrar el año con una deuda con un pasivo entonces antes de que se acabe el año a mí allá el director de finanzas me ajusticia me cobra lo que yo pude haber ocupado en el año porque yo no me puedo ir al siguiente año con un pasivo eso es una eso es una regla este programa no tiene pasivos termina el año no sé cómo cómo le hacemos pero pero nos han sobrado a veces algo así como 300 millones de pesos 150 es lo más que nos ha sobrado y lo tendríamos que regresar a la federación y qué injusticia con tantas necesidades entonces yo procuro acabarme el dinero pero no dejo pasivos no puedo dejar la ley no me permite tener pasivos entonces sí quiero aclarar que ese dinero que se le adeuda no es el gobierno federal al instituto la mejor pero no es por indienestar es por la atención a la mejor de la pandemia no me queda claro esa cifra pero lo que sí le puedo decir que indienestar no le debe un peso ni de ni porque aparte pagamos rjp esos veintiséis mil trabajadores que tienen el programa como trabajadores y bienestar nosotros le pagamos al régimen ordinario el rjp correcto sí que bueno que lo aclara excelente pagamos el rjp y entrando el año apenas me lo ponen a mí en el régimen en el en el en el pez en el en el en la cámara de diputados el primero de enero y en cuanto llega la primera partida en la parte administrativa de ajusticia con el rjp del año anterior es lo primero que se cobra entonces ya lo sabemos pero el rjp porque porque y luego fíjese son veintiséis mil trabajadores pagamos rjp pero pregúnteme si vamos a una OMF del régimen ordinario no vamos nosotros nos atendemos solos nosotros vamos a nuestros hospitales solo vamos a una OMF cuando necesitamos una incapacidad bueno yo no yo no ocupo incapacidades casi nunca nunca me enfermo pero mis compañeros cuando necesitan un que tiene las las enfermeras un parto una cirugía o alguien se fracturó bueno pues sí tiene que ir a su OMF para que le den una incapacidad pero no vamos a una diarrea o una gripa o hasta una cirugía una una vesícula se la operan las enfermeras con nosotros un apéndice se la operan con nosotros no vamos al régimen ordinario nosotros nos a pesar de que pagamos el rjp nosotros nos curamos solos acá en el bienestar entonces sí 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 somos este hasta eso no le damos tanta lata al régimen ordinario somos veintiséis mil trabajadores que aportamos pero no le damos mucha lata al contrario ayudamos mucho somos bastante solidarios porque también reconocemos que la parte administrativa nos ayuda a todos los sistemas que tiene el instituto de alguno de algún modo para nosotros es una fortaleza porque nos permite tener finanzas muy sanas muy sanas todos los controles que el seguro maneja de verdad que yo creo que no fuéramos tan eficientes si no fuera por todos los controles que el seguro tiene correcto muchas gracias doctora pues me está avisando nuestro secretario y el presidente que bueno ellos andan ahorita en una gira por Chiapas y tienen muchos problemas para mantener la estabilidad de la señal entonces a nombre de ellos pues lo agradezco la disculpa porque no se pudieron conectar para hacer el cierre de la sesión le agradezco muchísimo que nos haya dado esta plática que la verdad es que nos iluminó mucho en cuanto a la información que a veces se maneja en medios en cuanto incluso lo que lo que nosotros hemos leído también y con esto pues nos da una claridad enorme lo cual pues le agradecemos sobremanera y antes de llegar al cierre quiero agradecer también la asistencia de varios de nuestros miembros del del comité de vigilancia como el licenciado gavino fernández que está que está por aquí rafael sánchez evadúa que es del consejo de vigilancia y vicepresidente de la zona sur jorge menchaca que es de la región también vicepresidente regional creo que se está logrando conectar nuevamente nuestro secretario y con esto vamos a ver si logra conectarse para dar las palabras finales me encantaría que lo lograra va a depender mucho de la tecnología y estoy viendo simplemente que se conecta de una forma esperanzadora y no lo logró se cayó la se cayó la señal una pena doctora nuevamente muchísimas gracias nuestra nuestra admiración y respeto por el trabajo que está haciendo y pues sobre todo le deseamos el mayor de los éxitos en continuar con esta labor se han iniciado algunos estados el resto está también programado para ocurrir en algún momento del próximo año no es una labor fácil lo sabemos se ha creado el comité inmobiliario dentro de los comités del consejo técnico para que aquellos que estamos ahí revisando todos esos temas a detalle podamos ver qué inmuebles recibimos ya de inmediato qué inmuebles va a requerir una serie de regularizaciones para que todo esto pues sea muy transparente también en el manejo a la población así es justo pues bueno pues muchísimas gracias espero haberles quitado dudas y sí dígale a toda la gente que pertenece a Golcanaco que no les vamos a tocar un peso y que somos solidarios y que vamos a cooperar para que a este México le vaya mejor necesitamos cumplir ese cuarto artículo bien en donde todos tenemos este el derecho de una atención de calidad y esta puede ser en el régimen ordinario y puede ser en los en las en los en el bienestar al final de cuentas creo que el instituto se va a fortalecer y si los y no se nos apoyamos a la gente le va a ir que eso es lo más importante es correcto es correcto pues le pediría a todos los asistentes que puedan y tengan disponible su cámara que le enciendan un momento para que hagamos una captura de pantalla de los que asistieron porque a esta reunión están invitados pues nuestros representantes en las delegaciones están representantes propietarios suplentes representantes ante las UMAES presidentes de delegación vicepresidentes regionales porque lo que tenemos obviamente es la intención de que esta información se disemine y que podamos ir pues también generando la mayor información posible clara y y veraz sobre todo eso este información veraz sobre el programa cómo funciona qué es y qué no es y que esto que ha causado en algún momento un poco de molestia pues desaparezca y se convierta ahora en un programa que incluso nosotros podamos apoyar y canalizar a la gente que no tiene esto aunque nuestra lucha como confederación es por la formalidad y en la formalidad pues está obviamente el régimen ordinario así es muy bien entonces pues bueno vamos a prender las cámaras se prendieron una buena cantidad y vamos a tomar la foto una sonrisa por favor otra más pues muchas gracias que tengan muy buena tarde doctora nuevamente le agradecemos su asistencia y pues damos por concluida la sesión hasta la próxima hasta la próxima gracias hasta luego ok